La noche pensé en pasarte a buscar Que estés lista a las diez Y invitarte a cenar A esos sitios que nunca te llevo Y a la luz de la luna Confesar tu deseo A la orilla del mar Diré francés de amor Niño, mi niño, tu niño Y aquel niño todos van Rueda que te ruedas Y a la vida nueva llegará Cada niño un poco Todos tomarán De la misma leche Y del mismo pan De la misma leche Y del mismo pan Cuentas, cuentas, cuentas Hola, chicha Nena, nena Tienes la cara pegajosa Esa ni mejor cantarte una canción Nena Son los que te reen Son los que me interesa Y el mismo pan Son los que me interesa Y el mismo pan Son los que me interesa ¡Gracias!